Vivir con música y arte es transformador, afirmó la directora del Festival de Música de Morelia, quien esta mañana presentó la programación de la 31ª edición del encuentro, que este noviembre celebrará cinco años consecutivos de llevar conciertos a distintos municipios de Michoacán. Y hemos demostrado, como les decía, a través, por ejemplo, de la Orquesta y Coro de la Transformación, Miguel Bernal Jiménez, que sí transforma vidas. Este experimento o esta orquesta que llevamos cinco años de tener, con chicos de bajos recursos, que reciben todos los días formación musical gratuita, se les da los instrumentos en comodato, de verdad está transformando la vida no solo de los chicos, sino también de la comunidad a la que pertenecen. Para acrecentar la actividad artística, este año abrieron la convocatoria para crear una sinfonieta, compuesta por 34 jóvenes de diversas partes de América, quienes estarán en residencia durante 15 días en Morelia, bajo la batuta de Juan Felipe Molano. La intención es crear redes musicales. Bueno, es fundamental para el festival ir un poco más allá de simplemente hacer conciertos. Entonces, más allá de los proyectos propios que tienen que ver con la sinfonieta, por supuesto, es traer jóvenes iberoamericanos a un escenario de primer nivel, con intérpretes como el Brodsky o con el maestro Molano, que tengan la experiencia como intérpretes de llevar a cabo producciones de primerísimo nivel. También a nivel de la creación de redes y del ámbito que significa sacarle más jugo a un evento. El programa de conciertos incluirá a talento como Triciclo Rojo, la Real Cámara, Little Giant Chinese Chamber Orchestra, Brodsky Quartet y Andrew Lawrence King, quien dará el concierto inaugural conmemorando el 80 aniversario de El Archivo de las Rosas. Es un concierto realmente especial, sucede en la Catedral de Morelia, que es el recinto acústicamente perfecto para este tipo de música. Es la recuperación de tantos años de trabajo del archivo y es además una, digamos, emula o copia de alguna manera el concierto original del maestro Miguel Bernal. Y sobre todo la sede me parece que también le da un realce importante y muestra al festival, digamos, tratando de hacer proyectos específicos que le den esa fuerza. El Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez se llevará a cabo del 15 al 23 de noviembre y contará con la participación de más de 300 músicos, 16 conciertos, así como clases magistrales, talleres y pláticas.